... Buenas tardes, ¿tu nombre completo o cómo es? Hola, soy Noelia Soledad Teminski Noelia, bueno, ¿pudiste finalmente grabar tu calvario? Porque tu historia es larga, tu historia de violencia, tu historia de sufrir tiene varios años, ¿no? Pero finalmente el domingo pasó algo que quedó grabado en tu celular ¿Qué pasó el domingo? El domingo yo salí a dar un paseo con mi pareja por la colonia Con mi actual pareja, con mi bebé de cuatro meses Y cuando venimos, mi ex esposo nos encuentra por el camino y ahí empieza lo que es lo que ustedes ven Una serie de maniobras bruscas, de choque, de que esto termina en lo que se ve en el video Nos arrastra al auto y nos deja en un giro de 180 grados mirando nuevamente hacia la colonia Estando con el bebé, sabiendo, este señor, que nosotros estábamos con nuestro bebé en el auto La historia de violencia con tu ex empieza ya hace mucho tiempo Resumimos, si se puede, cuántas denuncias, por ejemplo Y por eso fuiste víctima La violencia empieza dentro del matrimonio y es la razón de la ruptura del matrimonio Violencia de todo tipo, es lo que decimos hoy día, el gaslighting De que pase algo después me va a dudar de lo que pasó Es manipulación, hubieron golpes físicos Una vez, por ejemplo, me cierra el portón por la cara Que me quedaron acá marcadas unas venas en la nariz De que prácticamente me llegó a romper la nariz La violencia empieza al tiempo de que yo estoy con esta pareja Pero siempre empieza de a poco De a poco, pasa un año y no pasa nada Después otra vez es algo, otra vez después todo tranquilo Hasta que cada vez es más grave y cada vez es más seguido Hasta que llega a septiembre del año 2016 Donde yo digo, es hasta acá Y me separo de esta persona A partir de ahí, esta persona jamás se resignó Y al punto que ahora yo rehice mi vida Y estoy con mi bebé Que ven lo que ustedes vieron Vos nunca te lo guardaste Siempre te animaste Fuiste cada vez después de cada situación A pedir ayuda a las autoridades A denunciarlo a la policía No todas las veces Porque hubieron ocasiones en las que tuve que ir cuatro veces Para que me tomen una denuncia Entonces hubieron veces que yo iba Y me decía, ahora no te podemos atender Vení más tarde Y yo ya no iba Pero así Todo, todo La carpeta es amplia De denuncias, de exposiciones De dejar asentada una cosa tras otra Finalmente después de este último episodio del domingo La policía lo apresó ¿Sí? Y ahora contanos ¿Cuál es la situación de él? No lo apresaron No lo apresaron inmediatamente ¿Qué pasó? Contanos No sé Él al día siguiente Se acercó a la comisaría Por sus propios medios Con su moto Diciendo que él no se acordaba de nada Y es ahí donde le dicen Hay un video Él dice Fue un desperfecto mecánico Y ahí lo detienen ¿Qué te pensás? ¿Qué te hace pensar? Ustedes ven el video Díganme ustedes ¿Qué es lo que parece que pasó? ¿Fue un desperfecto o no? No, no fue un desperfecto Lo que parece es que trata de sacarlos de la ruta Y lastimarlos lo más que pueda Eso es lo que parece Es un intento de agresión fuerte ¿Por qué no? Un intento de matarlo Él te llevó a amenazar en algún momento En el medio de todas estas agresiones ¿Amenazó con quitarte la vida? No sé Sí, sí, sí Porque si yo no estaba con él Esa es la realidad Y él siempre mantuvo la esperanza De que yo en algún momento quisiera volver Y no pasó Nunca se recibió No, no Incluso durante mi embaraz Yo me entero Incluso por parte de mi papá Con quien él solía Verse, frecuentarse Juntarse a tomar algo Él le dice que Después de que yo tenga la bebé Si es que Yo quería Todavía estaba dispuesta a soltarme Incluso con la bebé Y cuando yo estoy embarazada Por fin Sale el divorcio Que es el primer golpe duro para él Cuando él ve algo tangible Salió el divorcio Pese a que él Rechazó todos los llamados El divorcio salió igual Demoró un poquito más Pero salió Y una vez que nace la bebé Él ve que yo estoy bien Con mi actual pareja Él ve lo que todos ven Era un domingo Que yo volvía De un paseo Con mi pareja Con mi bebé Repasemos ese domingo Porque ustedes Con tu ex Que te lleva 10 años Tienen hijos en común Sí Él vino Dejó los chicos acá ¿Cómo fue? Todos los domingos Los chicos que tengo con él Quedan en la casa En la casa Que tuve con él Como él es alcohólico Como él vive en la distribuidora Como suelen haber hombres Que están tomando ahí Yo hablé con la señora María Magdalena Que es mi ex suegra Si los chicos pueden quedar ahí Porque confío más En su criterio de madre Y de abuela Sentí que era un lugar más seguro Ella por supuesto que aceptó Y desde ahí prácticamente Todos los fines de semana Los chicos van a pasar ahí Con esta familia Con su abuela A veces lo ven al papá A veces no Y francamente a estas alturas Ellos se lo toman Como que van a visitar A la abuela Y pasó eso Cuando él viene Y los baja acá En un momento En el que aparecer Yo estaba volviendo Y ahí es donde Ocurre toda esta serie De De acontecimientos Que él sabía Que los otros chicos No estaban conmigo Los otros chicos Justo estaban acá En la casa enfrente Con la vecina de enfrente Hasta que yo llegara No solo lograste filmarlo Sino también Que hubo un testigo circunstancial Que pasaba con la moto Sí ¿Ese señor pudo declarar? ¿Acercó su testimonio? Sí, sí, sí Gracias a Dios Él dijo Que él iba a declarar Solo lo que él vio Él no vio la cara del chofer Pero que él vio lo que pasaba Y nosotros dijimos Que está perfecto En cuanto a la filmación A lo que ustedes vieron Si bien el video es más largo Y yo logro filmar el rostro Aún así con el video Que circuló en las redes Me dijeron desde la policía Que ya la parte de inteligencia De la policía Hizo el reconocimiento facial Ellos ya saben que es él Así que Ahora La verdad yo siento Que si no Hubiese este video De por medio Es que ustedes No iban a estar acá tampoco Está saliendo Muchos canales nacionales Todo el mundo Está preocupado por vos Por el video Y entonces Sentir que te están apoyando Sí Yo siento que es ahora o nunca Yo siento que estoy En ese punto En lo que fueron Los últimos mensajes de Úrsula Que es un tema Del que se está hablando En todos los medios Yo siento que estoy en ese punto Si ahora Cuando lo sueltan No sé cuándo Lo van a soltar No sé si él va a quedar Más tranquilo O qué es lo que va a hacer Pero yo siento que Ahora o nunca Si me pueden ayudar Si me pueden apoyar Si pueden ver Lo que pasó Y que algo pase Alguien que pare A este hombre Alguien que haga algo Para que él pare ¿Con tensión psicológica Vos, tu familia Alguien se acercaron Para preguntar Porque me imagino Que los hijos Los hijos que tienen en común Ya son pre-adolescentes Estarán afectados Por todo esto Si tuvimos en su momento Solo que si yo En el Palacio de Justicia Lleva un año Más o menos Hasta que se me dé turno Dentro del centro De violencia familiar Y dentro del pueblo No hay No hay Entonces bueno Como les digo No tenemos psicólogo Acá Como ni siquiera Hay un teléfono fijo En la comisaría De la mujer Entonces Desde posadas Si bien las cosas Son Con mucha burocracia A veces En un lapso de tiempo De un año Imagínate cuántas cosas Pasan Y es así Es así Si pudieras Entonces pedirle Pedirle algo A las autoridades Que hoy tienen La decisión Por ejemplo Expliquémoslo Desde la carátula Por la cual está detenido Tu ex Una carátula Si se quiere liviana De agresiones ¿Están bien? Agresión y amenaza Agresiones y amenaza Bajo esa carátula Está detenido Hasta lo que Pudimos ver De que era un hombre sacado Que te amenazó Que te golpeó En reiteradas oportunidades Y que lo que quiere Posiblemente Es quitarte la vida ¿Vos lo sentís así? Si ¿Le pedirías que entonces A la justicia A quienes hoy tengan Que tomar la decisión? Les pido que hagan algo Algo Lo que sea Porque hasta ahora Yo siento que no hicieron nada Lo que pido Es que hagan algo Con que hagan algo Ya me conformo Si alguien puede hacer algo Para que este hombre pare Para que me deje tranquila Para que permita Que mi bebé crezca tranquila Es una criatura de cuatro meses Eso es lo que necesito Y la verdad es que si Si no pasaba esto del video Yo no sé cuánto tiempo más Yo iba a tener de tiempo No sé cuánto más Yo iba a estar Cuánto más iba a aguantar O si O si pudiera repetirse Lo que pasó Y yo no tuviera La misma suerte ¿A qué apunta todo? Contemos al público Que son varios cientos De ataques Que tuviste De amenazas Inclusive vino acá Con cuchillos Es algo reiterado En su conducta ¿Sí? Sí Sí, sí, sí De hacerme una videollamada Con un puñal Diciéndome que eso Tenía preparado Para desfigurarme Porque él era el único Que podía quererme Solo por lo que yo soy Como persona Que todos los demás Me verían solo Por mi apariencia Lo loco de esto Es que como yo Ya me había cansado De ir a la policía Y no obtener respuesta Lo que hice esa noche Es que recurrí A la única persona Que yo creí Que en ese momento Podía ayudarme Que fue la señora María Magdalena La mamá De Alfredo Tarnovsky Esa noche yo llego Temblando con los chicos Y sale la señora Sin entender nada Y yo le digo Alfredo me dijo Que me va a desfigurar Alfredo Me llamó Y a todo esto Llega él Y él quiere empezar A como negar Y ella le dice Te callás Te callás Esa noche Yo me quedé a dormir En la casa De esta señora Y por un momento Yo sentí que en la casa De la señora María Magdalena Yo estaba teniendo Más seguridad De la que me podía Proporcionar La policía A ese punto Llegué Y eso es algo De lo tanto Que vino pasando Desde hace cuatro años Y medio atrás Hasta que bueno Como les digo Ahora Que yo decidí Darle para adelante Este señor No sus bienes Es monotributista Pero pasa una cuota Alimentaria Miserable Cinco mil Eso formé Para dos criaturas Es como que yo decidí Seguir 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 Darme la oportunidad De soñar De decir Yo voy a salir De esta Y bueno Y de verdad Quiero salir Cuando se hace En público Te dice El caso Se dice Que hay un montón De mujeres En la misma Situación Que por ahí Se guardan Todo esto Que vos pudiste Sacar afuera Para ellas Hay un mensaje Vos que Con dos pibes Se viste Ahora es un bebé Nuevo Son tres hijos ¿Cuál es el mensaje? Hay una realidad Es que cuando uno Está dentro De una relación Tóxica Hay tres cosas Principales Que uno piensa Y yo sé Que las mujeres Que estén Del otro lado Me van a dar la razón Uno Que uno cree Que la persona Va a cambiar Esa es la primera Dos Uno piensa En todos los proyectos Que uno Que uno tiene Para seguir adelante Sueños en común Uno proyecta Una vida Al lado de una persona Creo que ese Es el punto Más importante Y el tercero Es que uno cree Que uno no va a poder salir Uno no se siente capaz ¿Por qué? Porque una ya está Con la autoestima baja Una ya está Golpeada Una ya está Cascoteada Entonces Esos son los tres puntos Que tenemos Creo yo Todas las mujeres En común Esa esperanza Esa anhelo Y aferrarse La idea De la familia Después El creer Que uno no va a poder Y recién Cuando uno Toca a fondo No sé En qué momento Pensando todavía Si a lo mejor Tendría que haber Aguantado algo más Es ahí Donde yo me doy cuenta Que estar bajo Un mismo techo No es ser una familia Que más daño Le estoy haciendo A mis hijos Que tener un viaje De vacaciones A Brasil No justifica Que mis hijos Duerman con miedo De que algo me pase Cuando uno Se da cuenta De que uno No está viviendo De que uno Está sobreviviendo Es ahí Donde uno Intenta hacer algo Al comienzo Les diré Es un salto Al vacío Porque es un salto Sin fe Creyendo Que no voy a poder Yo salte igual Y me tocó pasar Me tocó pasar Por muchas cosas Como le digo La violencia económica Es lo primero Mis chicos Perdieron Sí muchas comodidades Leandro iba a taekwondo Selena iba a danza Pero sí ganamos Muchas cosas Me permití Estar más tiempo Con ellos Conocerlos Que yo me conozcan Yo tengo una hija De 14 años Y un ejemplo Que puedo darle Y siempre le digo No te quedes En una relación Que no funciona Por un plato de comida Hasta el día de hoy Ya no tiene novio Pero creo que Si te lo pensé Para la vida Es por un plato de comida No De que De alguna forma Uno sale igual Uno sale Bueno creo que es un gran mensaje Voy a agradecerte Y creo que tu mensaje Es más que fuerte Sabemos que está saliendo En muchos lados En muchos canales Porque es importante Que tu caso se conozca Y yo insistiría Con que cerremos Pensando En qué va a pasar Con este hombre Si la justicia Deja sacar a tu lanza Tal cual está En agresiones Y amenazas Que va a pasar Con vos Que va a pasar Si para el fin de semana Está por acá Que sensación Te deja A vos A tus hijos Esa posibilidad De que pronto Después de tremenda movida Él pueda estar Nuevamente dando vuelta Acá en el pueblo Donde todos los conocen Y tiene muy buena relación Con las autoridades Hay que decirlo Sí Es así Yo pienso En que no sé Con qué mentalidad Él va a salir Si a lo mejor Se da cuenta O a lo mejor Se vuelve más loco Perdón por la expresión Y a todo esto Decirle Bueno Mi hijo Leandro De 11 años Me dice Mami Yo te voy a cuidar Yo le voy a pedir a papi Me dice Yo le voy a pedir a papi Que no te haga más nada Vos ni así Y me dice Yo le voy a pedir a papi Que no quiero que él esté preso Que no quiero que él esté preso Y me dijo Yo le voy a pedir a papi Que no quiero que ustedes mueran Y me dice A mí A Lío Y así Entonces ¿Qué te puedo decir? Cuando sale Y bueno Que esté Leandro conmigo Que esté Selena conmigo Saber Si este hombre Podría a lo mejor En un instante Pensar en sus hijos Y de las autoridades De la ley No sé Qué esperar Gracias de nuevo Mucha fuerza Gracias a ustedes